Leandro, nuevo partido en el Monumental, una victoria por 3 a 1, River pudo dar la vuelta. ¿Cómo estás vos y cómo viste el equipo también después de este gran partido acá en la cancha, antes de la previa de la final? Bueno, muy contento porque se nos dio el resultado que nosotros queríamos. Sabíamos que Colón era un equipo muy difícil, que no venía acá para perder, pero bueno, hoy tuvimos la suerte de poder dar vuelta un resultado que era muy complicado y el equipo lo oí muy bien, lo oí a los chicos muy bien, espero que sigamos así por algún camino. ¿Qué significa para vos, como uno de los más jóvenes del plantel, que te criaste acá en el club, tener la posibilidad de jugar la final de la Copa Libertadores y estar por ahora punteros del campeonato? Y para mí es un orgullo enorme, la vengo remando desde muy chico, desde chico veía por la tele o venía a la cancha y los veía jugar a Libertadores, Sudamericana, campeonato, y para mí estar en un plantel y competir en muchas cosas es muy lindo, y más si estamos en la final de la Libertadores, espero que podamos ganarla y bueno, disfrutarla todos juntos. ¿Has ido al canzapelotas desde las inferiores? No, 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 tuve la oportunidad pero no pude porque las veces que tenía la oportunidad de ser al canzapelotas, tenía que compartir momentos con mi familia, estar en mi casa o venir con mi familia a la cancha, en vez de estar al canzapelotas. No, justamente te preguntaba por el tema del Monumental que siempre, pero sobre todo los últimos partidos con la ansiedad de la final explota. Sí, sí, hoy la verdad la gente se hizo sentir y bueno, es normal en la gente que nosotros además demostramos que queremos estar ahí arriba en la punta y bueno, esto es para ellos. Por último llegaron varios refuerzos, nuevos compañeros, ¿cómo los integraron, cómo los recibieron? No, muy bien, muy bien, se integraron bastante rápido, son chicos humildes, buenos compañeros y para nosotros es importante que aporten lo bueno al grupo. Por todo en el caso por ejemplo de Sabiola Lucho González, que son gente histórica acá del club, que estuvo hace muchos años, ustedes los más jóvenes, ¿recordás haberlo visto? ¿Charlan de algo de historia de River con ellos? Sí, yo en especial tengo la suerte de poder sentarme en una mesa con ellos, compartimos cena, almuerzo y trato de preguntarles siempre la vida de ellos, cómo fue en el Barcelona, el otro cómo les fue en el Porto, trato de involucrarme en la vida que tuvieron ellos desde chico, de Sabiola cuando se fue de chico, la experiencia de ellos, así que trato de mantenerme al tanto y que me expliquen cómo vivieron esa experiencia. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias.